La plaza En donde siempre te encontraba para hablarte de mi amor La plaza está extrañando nuestros besos desde el último adiós La plaza está tan sola porque tú no estás aquí Porque no vuelves yo sin ti, no soy feliz La plaza es triste si tú no estás ¿Por qué, por qué me enamoré si yo sabía que te iba a perder? ¿Por qué, por qué, por qué te amé aquella noche si mañana me quedé? La plaza Hogar de pobres que no tienen un lugar para soñar La plaza Tú la dejaste por riquezas que se quiebran al tocar La plaza está tan sola porque tú no estás aquí Porque no vuelves yo sin ti, no soy feliz La plaza es triste si tú no estás Porque, porque, porque me enamoré si yo sabía que te iba a perder Porque, porque, porque te amé aquella noche si mañana me quedé Porque, porque, porque me enamoré si yo sabía que te iba a perder Porque, porque, porque te amé aquella noche si mañana me quedé Porque, 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 porque me enamoré si yo sabía que te iba a perder Porque, porque, porque te amé aquella noche si mañana me quedé Porque, porque me enamoré si me quedé Porque, cuando te amé aquella noche ¡Aquella noche se me quedé gasadas!